Rodrigo González Zaragoza hizo pública por medio de su cuenta de Twitter su renuncia al PRD para dedicarse de lleno a una organización de la que ya forma parte desde hace tiempo, el Frente Amplio Social. Apenas hace unos días el ex PRD había mencionado que existía la posibilidad de trabajar para fortalecer al FAS en las próximas contracampañas, así le llamó, de las elecciones de 2015. Sin embargo, también existe la versión de que su estadía en el PRD concluyó por diferencias con la dirigencia nacional de su partido. Hace unos días el PRDista leonesa advirtió de su posible salida del PRD debido a que ya no cree en la dirigencia nacional que encabezó un guanajuatense, por cierto, Carlos Navarrete. Escuchemos a Rodrigo González. Eso no lo sabría decir, es un tema que tengo que reflexionar en lo personal, mi militancia en el PRD, por todo lo que está sucediendo y por la línea tan desgastada de la dirigencia nacional. Pero yo voy a participar de lleno con el Frente Amplio Social, con el FAS, y desde ahí vamos a incidir seguramente en la vía pacífica electoral que estamos buscando nosotros. Gracias.